Desde hace 22 meses, ingenieros mexicanos trabajan en la construcción de un desnivel en el cruce de Miscuac e Insurgentes con el propósito de darle mayor viabilidad a este entronque, que es considerado uno de los puntos más conflictivos de la metrópoli. Estamos hablando de una obra de infraestructura jamás realizada en la ciudad, incluso creo que en el país. Estamos hablando de un túnel de dos pisos. Es poco más de un kilómetro de longitud, que tenemos a doble nivel el túnel y que tuvimos una excavación más profunda para poder alcanzar la parte de la estructura de pavimento en promedio de los menos 25 metros. Sin lugar a duda, los drenajes. Sin lugar a duda, cuidar los tubos fue lo más importante o lo más complicado, porque es algo que hay que hacer con mucho cuidado. O sea, no es meter los equipos, son trabajos manuales. Hay que estar al pendiente, hay que tener mucha responsabilidad de no generar un daño en nuestras infraestructuras. Haber convivido con el Metrobús sobre Insurgentes sin haber suspendido, por ejemplo, su actividad, son de los grandes retos. Estructuralmente está totalmente garantizado. De hecho, trabaja en una forma similar a lo que trabaja el cajón del metro. En una parte, digamos, de algún movimiento telúrico, bueno, pues se moverá como parte del terreno. No generará un movimiento diferencial, es decir, que se mueva en diferente forma. Y entonces esto nos genera un cuadro que impide un movimiento y que podamos tener algún colapso. Debe estar monitoreada las 24 horas, de tal forma de siempre poder saber qué es lo que está pasando dentro del túnel. Un sistema de extracción de gases y contaminantes, lo cual va a convertir este túnel en el más seguro, en el túnel más seguro que tengamos en la ciudad. Todo el agua de lluvia se va a poder captar antes de que entre al desnivel a través de rejillas pluviales que hemos colocado a la entrada del mismo. Entonces a esto todavía le da mayor seguridad. Contamos con un cárcamo de bombeo. Es un cárcamo, es una gran cisterna con una capacidad de 240 mil litros, 240 metros cúbicos, el cual primero nos va a permitir captar el agua de lluvia que caiga en esa zona y después estarla bombeando mediante cuatro equipos hacia el drenaje principal. Es un parque que cuenta con áreas verdes, cuenta con arbolado, que ahí traemos ya lo que es el cumplimiento de las medidas de mitigación. Ahora el resarcimiento de todos los árboles que se retiraron, vamos a colocar nuevos cumpliendo con el compromiso de llegar a los mil. prácticamente es una obra mexicana. Estamos todos nacionales de varias partes de la República. Gracias por ver el video.